hola a todos como están bienvenidos a su canal medina motors bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les va a presentar lo nuevo de yamaha pues digamos los nuevos son como estas ediciones especiales con colores nuevos accesorios están muy bacanas y muy impresionantes y lo hago porque ustedes son muy amantes la llamada pero también hay muchos que han estado criticando porque simplemente llegaron como colores nuevos calcomanías nuevas y ya no vemos absolutamente nada más nuevo en llamada simplemente colores calcomanías motos accesorizadas como podemos ver en estas imágenes como la bt15 que viene con este nuevo color que está muy bacana eso sí está muy bonito el color viene con como con esta cúpula azul viene con hand savers viene con el mofle con el protector azul viene con estos accesorios accesorios perdón como azules estoy reventado soy cansadísimo pero por acá seguimos creando el mejor contenido para todos ustedes es una moto concepto mt15 ahí pueden ver los precios de los accesorios diseños que resaltan la fluidez del concepto tiray los colores emblemáticos de yamaha procesos productivos innovadores ahí pueden ver eso es como lo único nuevo diferente de yamaha n max con esos colores azul como un gris nardo con esos gráficos con maletero hand savers se ve bonita la verdad pero esto pues no es nada novedoso nada en nuevo por parte de yamaha aquí tenemos la fz s 3.0 la cual muy pronto espero probar para llevarles todas las sensaciones de esta máquina ahí vemos que viene con esa cúpula azul hand savers viene con protectores de motor doble gato muy importante comenten que les parece estos colores que les parecen estos accesorios el color me parece que es muy bonito la moto se ve muy imponente parece mucho más grande y esta moto a mí el diseño de esta moto me gusta mucho pero la verdad el desempeño del motor me parece que debería ser mejor aunque no estoy discutiendo calidad en lo absoluto yamaha fz 25 con hand savers cúpula sería bueno que le pusieran protectores de motor no se sabe si estas ediciones van a estar disponibles en concesionarios pero las podemos ver aquí en la feria las dos ruedas me gusta ese tono esos gráficos con maletero la parrilla por supuesto portal porjas doble gato se ve muy bonita con esa cúpula está bastante bonita y para viajar es perfecta esa cúpula por acá está precios vamos a ver quiero ver dónde está la cúpula próximamente no dice precio de la cúpula portaviento 170 parrilla 230 mil pesos excel extensor de guardabarro trasero 209 mil pesos que aquí lo podemos ver este vídeo no es sobre precios y demás porque no sabemos cuánto van a costar estas motos pero los precios pueden hallar en la página web de yamaha eso es todo muchachos no hay más que hablar sobre estas motos de llamadas son motos que ya están en el mercado hace buen tiempo hay mucho contenido sobre ellas y pues además no es nada nuevo nada diferente pues además de los colores los accesorios que tienen las máquinas pero bueno espero les haya gustado muchísimo esta información es con mucho cariño este contenido para todos ustedes me ha quedado muy difícil grabar aquí en la feria pues he estado con mil compromisos mil cosas por hacer pero bueno pendientes mañana estaré también por acá viendo a ver qué puedo grabarles por acá está también la cv 190 r 2.0 y nada muchas gracias por tanto apoyo conectados para ver qué contenido nuevo llega al canal cuídense bastante chao chao